Bueno, pues hemos vivido el discurso de investidura de Mariano Rajoy. Esta tarde comenzará el debate con las diferentes fuerzas parlamentarias. Un discurso donde ha dicho que, la verdad, siempre aunque duela, y ha dicho eso, que para el próximo año 16.500 millones de euros que hay que recortar de donde sea. Y eso es mucho dinero. Enseguida lo vamos a analizar. Pero antes, Cristina Pardo, sexta noticias en el Congreso. No sé, primeras sensaciones, valoraciones, reacciones del PP y de la oposición al discurso de investidura de Mariano Rajoy. Pues en el Partido Popular están muy satisfechos. Consideran que es un discurso duro, pero que hay camino para la esperanza. Rubalcaba no ha querido hablar, pero sí sabemos que en el PSOE les faltan recortes. No entienden si no cómo va a ahorrar tanto dinero Mariano Rajoy. Durán Lleida sale del hemiciclo preocupado por el posible recorte de competencias que ha sugerido Mariano Rajoy. Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, dice que por el camino del rigor vamos a llegar hasta el rigor mortis. Y por último, Amayur es el único partido que no ha querido hacer ninguna valoración del discurso de Mariano Rajoy. Bueno, pues son las primeras reacciones. Al PSOE, sí, pero al PSOE dice que... Es verdad. Dice, ¿de dónde salen los 16.500 millones de euros? Yo creo que lo vamos a saber o esta tarde o en los dos primeros consejos de ministros antes de que acabe el año. Paco. Eso forma parte de lo que es la estrategia de cualquier presidente de gobierno que se presenta a la investidura. No dices en el primer discurso, no lo dices todo, lo hacía Zapateo, por cierto, lo hacía muy bien. Y siempre recordar que en las réplicas y tal se acaba un conejo con más o menos éxito. Entonces, lo que sí que es importante, conociendo a Rajoy y la gente que lo conoce, pues yo lo conozco, ¿no? Es decir, lo que dice lo cumple, si no, no lo dice. Es decir, Rajoy a lo largo de su trayectoria se le podrá criticar muchas cosas. Pero nunca nada que él se haya comprometido ha dejado de cumplir. Bueno, a ver. Manuel, por favor, Manuel, te cede la palabra. Ha reaccionado como si nos hubieran apretado un botón. Los esfuerzos que hay que hacer para apoyar un gobierno desde el inicio, cuando no es de tu color político, a veces tienen que ser sobrenaturales. Porque lo primero que he dicho al principio era que tenemos que mostrar toda la colaboración del mundo. Pero, hombre, no hay que tener impostura con el pasado. Y ha habido aquí varias imposturas con el pasado. Una de ellas es el tema de la seguridad social. Porque no se recuerda que desde el 2004-2010 las pensiones mínimas en este país han subido un 49%. Récord en el mundo mundial. Y ganaron 26 puntos de poder adquisitivo. 26 puntos de poder adquisitivo. Y con Aznar ganaron también poder adquisitivo. De todas maneras, Antonio Miguel, centémonos en presente y futuro. Porque hay una cuestión por cierto que Rajoy ha insistido. Ha dicho, en política no existe la herencia a beneficio de inventario. Es decir, ha vuelto a reiterar que él no se va a escudar en la herencia. Y que él ha venido, sabe que tiene un marrón y que ha venido a afrontar una situación. Entonces, 16.500 millones de euros, que es una cifra muy concreta. Él ha dicho, hay que recortar esto en 16.500 millones de euros. ¿Es mucho dinero, Antonio? Rajoy sabe perfectamente que en política hay que llegar llorando. Y que evidentemente él está ahí para resolver problemas. No para quejarse de la herencia que ha recibido o de los problemas que se vaya a encontrar porque si las cuentas no cuadran, etc. Antonio, perdóname que te diga una cosa. Pero esto ha sido un poco... Es decir, me parece mal que se diga eso. Sobre todo, por cierto, se acaba hace unos días de aprobar al gobierno un decreto, un decreto no, una orden, para dar 800 millones de euros en enero para actualizar las pensiones. Pero bueno, imposturas aparte. Lo que yo quiero decir es, el recorte que él propone, la medida que él propone, es previsible. Lo que no considero yo es que todo esto sea un gran proyecto para España. Es decir, hay que ser un poco más ambiciosos. A ver, Antonio, ¿tú echas de menos medidas más concretas o entra dentro del juego de debate político parlamentario? Oye, yo me espero, porque a lo mejor esta tarde anuncio algo más, y de paso, oye, primer consejo de ministros este viernes, segundo consejo de ministros, el día 30, voy desgranando ya de manera más concreta, y así además me evito líos, porque algunas medidas van a ser duras. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un curandero y un médico? Hombre, hay bastantes. Pues con esto te digo todo, porque yo creo que la situación, es verdad, que hay que recortar... ¿Pero aquí qué quieres decir? ¿Que Rajoy es curandero, en vez de médico? Hay que concretar. Hay que decir, usted tiene, hay que concretar, y sobre todo, no solamente hay que concretar, sino que además hay que tener algo... ¿Tú no crees que van a concretar en los próximos días? Hombre, claro. A mí me parece que estamos siempre con lo mismo, es decir, resulta que no tenía medidas a lo largo y no ha dicho absolutamente nada, y después el titular es que ha recordado el programa electoral del Partido Popular. Quiere decir que son absolutas contradicciones en este aspecto. Siempre se está achacando las cosas, ¿por qué? Porque se llega desde unas posturas, todo el mundo preconcebidas, y cada uno se tiene que colocar en un lado, y cada uno se tiene que colocar en un lado, y al parecer ese es el papel que nos toca jugar a todos. Bueno, pues a mí me parece que evidentemente el discurso de investidura, los discursos de investidura dan para lo que dan. Y ahora será muy interesante también ver esta segunda parte del discurso de investidura, en el que Alfredo Pérez Rubalcaba le diga lo que crea conveniente a Rajoy, y Rajoy también entre en ese mano a mano. Y seguramente se habrán reservado algunas cosas para después. Hombre, mira, mira Zapatero, el golpe de efecto, nada más nombrar ministro de defensa de sacar las tropas de Irak. Bueno, pues claro, lógicamente, la política muchas veces también es imagen. No es lo mismo sacar las tropas de Irak que decir que va a eliminar los puentes. Es más importante los puentes. A ver, Manuel, probablemente el tema de los puentes... Estar ambiciosa para el país, eliminar los puentes en un país que es el que más trabaja de la Unión Europea. Sí, bueno, ya lo vemos mucho. Eso dice la Unión Europea, el que más trabaja por horas. Eliminar los puentes, si ahora estaremos, gustará más o menos. Pero evidentemente es una medida que probablemente... Sí, discutible, pero una de las medidas de la 15 o 20 que ha dicho es eliminar los puentes. Bueno, hay otra muy llamativa, por ejemplo. Me parece mucho más importante la de las viviendas de los bancos. A mí me parece que ha habido tres medidas que no son nuevas en Mariano Rajoy, porque los que hemos venido escuchando en la campaña electoral ya las ha llevado durante todo este tiempo. Es en primer lugar que se necesita restaurar otra vez el crédito de los bancos, que eso es importante. Lo ha dicho a través del saneamiento de los balances. Veremos después cuál es la estructuración para ese saneamiento de los balances. Y después, por ejemplo, me parece muy importante el que no haya que anticipar las facturas del IVA y la compensación de facturas por parte de las deudas de la Administración. No, 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 no.